Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Política y Media. Yo soy Omar Vía y estamos saliendo en vivo por varios canales de cable y cómo no, a través de la plataforma digital y multimedia de UCI Noticias. Bien, el día de hoy en nuestro país todos han tenido algo que decir, todas nuestras autoridades han dicho algo de modo tajante y algunos de modo rimbombante. Bueno, el presidente de la república ha dicho cosas desde Arequipa en su reunión con varios gobernadores regionales, en el Congreso se han dicho de todo y el alcalde de Lima en lo que podríamos llamar un hito dentro de las últimas gestiones ediles ha decidido invalidar el contrato de los peajes, el contrato con la empresa Lamsac. Así que todo esto traerá consecuencias, no sabemos si inmediatas, mediatas o en los próximos meses, pero de que trae consecuencia traerá. Y otra persona que también ha tenido palabras tajantes que decir el día de hoy es la abogada de Keiko Fujimori. Ella en la mañana ante la sala penal permanente presidida por el juez Castañeda, tuvo palabras bastante tajantes al mencionar que la investigación de Keiko Fujimori empezó con un solo testigo protegido y que además este único testigo protegido en su momento nunca tuvo palabras que se indicaran en algún tipo de actividad o en algún tipo de conducta a la excandidata presidencial. Justamente para comprender qué cosa es lo que dijo mejor la abogada, vayamos a ver nuestra primera nota del día de hoy. La situación de Keiko Fujimori se mantiene aún en suspenso. La Corte Suprema del Poder Judicial emitirá su sentencia sobre la casación de la lideresa de Fuerza Popular este 9 de agosto. Así lo anunció el juez supremo Hugo Príncipe, quien encabezó la sala penal permanente de la Corte Suprema. Allí estuvieron presentes los cuatro abogados de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Pierre Figari y Luis Mejía Leca. Nosotros consideramos que la Corte Suprema debe enmendar de una vez por todas el terrible, el terrible error que se ha cometido en las instancias inferiores que han privado de la libertad de la señora Fujimori. Por su parte, Marvito se pronunció al respecto y pidió que el caso sea resuelto con imparcialidad. Estoy muy preocupado por todas las interferencias, todas las presiones externas que requieren este caso diariamente. Por favor, dejan la justicia actuar. Esta casación busca anular los 36 meses de prisión preventiva aprobados en primera instancia por el juez Richard Concepción Caruancho y ratificados por la Sala Penal de Apelaciones. La lideresa de Fuerza Popular fue acusada por el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, de liderar una organización criminal que recibió aportes de Odebrecht para su campaña presidencial en el año 2011. Entre todo lo dicho por la abogada Loza, Juliana Loza, la doctora quien capitanea la defensa de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, lo que tal vez más haya llamado la atención fue que dijo que las palabras de quien fuera el único testigo protegido en su momento, con el tiempo han perdido calidad y valor, según ella lo ha mencionado, según la propia Sala Penal Nacional, porque obviamente se contradice de lo dicho en primera instancia a lo dicho el día de hoy. Eso obviamente en el transcurso de las investigaciones se podrá corroborar o se podrá desmentir. Lo cierto es que las palabras fulminantes de la abogada Loza fueron aquellas que mencionaron que si la fiscalía se está dejando llevar, si la tesis de la fiscalía se está dejando llevar por las palabras de este testigo protegido, entonces estamos ante un fundamento o un razonamiento inválido. Y justamente para salir de la duda y saber si es que la propia argumentación de la defensa también pertenece a este bloque, a este paquete de ideas inválidas, es que estamos ya enlazados telefónicamente con el doctor Carlos Caro. Él es abogado penalista y obviamente también especialista en temas jurídicos. Doctor Caro, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Podría explicarnos desde su punto de vista, por favor, cómo ha visto usted la convicción y los argumentos utilizados por la defensa de Keiko Fujimori? Y, mire, hay que tomar en cuenta que en este caso se está presentando un tan raro bastante favorable a la señora Fujimori, desde lo que está al Supremo a opinar a favor de su libertad. De manera que los argumentos presentados por la defensa, por la abogada, son argumentos que tienen como punto de partida ya una opinión federal del Ministerio Público. Entonces, el argumento central planteado por la defensa es que no se puede presumir el peligro de fuga, el peligro de encarcelación de la justicia con el solo hecho de decir que hay una organización criminal. Es decir, para la fiscalía el punto de partida es que hay una organización criminal, por lo tanto, todo lo que haga la organización se ha hecho presupuesto. La policía de la defensa de la señora Fujimori es otra. Es la policía de la defensa. Tendrá que identificar actos individuales realizados por la señora Fujimori que impliquen riesgo de fuga o riesgo de, digamos, asustación de la justicia. Muy bien. ¿Cree usted, y esto es una apelación personal si desea compartirlo con nosotros, que el día 9 de agosto, cuando la Corte Suprema emite una sentencia favorable o en contra de la suerte de la excandidata presidencial, ¿cree usted que ese día los peruanos podamos ver a quien fuera la lideresa de la oposición recobrando su libertad para seguir con su investigación o cree que se ratificará de alguna manera, si encontrarán algún argumento? Yo tengo la impresión de que eso es una probabilidad relativamente alta de que los ciudadanos se ratifican, especialmente porque la Corte Suprema va a, digamos, estallar por primera vez con este problema de la arruinación criminal y la relación con los de la justicia o peligro de fuga, ¿no? Yo creo que la jurisprudencia, la Corte Suprema tiene una oportunidad de poder escribir un fallo importante, que más bien derratero futuro, ¿no? Y si sigue solamente la línea de un acuerdo institucional del caso de Malheredia, prácticamente tendría que evitar una revocatoria y un grave humor y podría, digamos, la celebración ciudadana. Bien, una última consulta, por favor, doctor. Usted entenderá desde la ciudadanía de a pie, el vulgo, nos preguntamos si es que lo que sucedió hace más de un año ya con el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia sienta algún precedente con lo que respecta a Keiko Fujimori. Recordemos que al expresidente Ollanta Humala en sala penal no se le aceptó su pedido y fue hasta el Tribunal Constitucional. ¿Esto podría sentar presente para Keiko Fujimori o Keiko Fujimori de repente no tenga que pasar por lo mismo? Ya, Keiko Fujimori ha adoptado, digamos, una vida distinta, ¿no? Ellos han ido directamente a un tema de la pasación. La caposición le está teniendo, digamos, le está teniendo beneficios porque hay que tomar en cuenta cuando se planteó una caposición, el 95% de los casos se pierden y el 15% se gana. El de la señora Fujimori podría estar en el 25% porque como ya para la primera etapa, que es etapa, digamos, formal de admisión de recurso, lo que se ha visto hoy día es la defensa de fondo, ¿no? Pero ya al llegar hasta acá, se puede estar, digamos, por encima del 90% de la pasión. El 90% se cae en la primera etapa, en la primera etapa de la fiscalización en Renault, ¿no? Muy bien. Muy corto, por favor. La última pregunta. Ahora sí. Si Keiko Fujimori consiguiera su libertad el día 9 de agosto, que además se la tendrían que conceder inmediatamente luego de la sentencia de la Corte Suprema, ¿ella podría volver a la actividad política o es que ella estaría restringida de algún modo en su actividad ciudadana? Sí. Muy bien. Muy bien, doctor Caro. Esperamos tener un enlace futuro con usted o tenerlo aquí en el set para comentar próximos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Muy bien, amigos. Han sido las palabras entonces del abogado penalista Carlos Caro, quien nos ha dado mejor idea de lo que significa la argumentación de defensa por parte de Keiko Fujimori y sobre todo la expectativa que guarda el movimiento fujimorista en general con respecto a la suerte de su lideresa y que será dirimida, será decidida el día 9 de agosto. Muy bien, amigos, nos vamos a un primer corte comercial y regresamos enseguida con nuestros invitados aquí en el set para comentar la coyuntura política nacional. Regresamos.